Más malo segundo te quiere todo Más malo segundo te quiere todo el mundo Te quiere mamá, te quiere papá Te quieren los niños de la ciudad Más malo segundo te quiere todo el mundo Más malo segundo te quiere todo el mundo Te llevaste a romper nuestros corazones Pero nuestras armas, vengan las decisiones Más malo segundo te quiere todo el mundo 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 Gracias por ver el video.